Tu amor, estoy tan feliz, feliz Tú me haces tan feliz, tan feliz Tu amor me tiene loco Me pierdo poco a poco Ya soy infeliz Dame otro motivo Para quedarme contigo Porque no tiene ya sentido Cuando estoy contigo Ya no puedo dormir Porque siempre es lo mismo Lo mismo Me estás moviendo loco Demasiado mujer Odio ya estar yo contigo Contigo Tú eres la tóxica Hipnótica Pero no puedo vivir sin ti Tú eres la tóxica La mentirosa Pero no puedo yo estar sin ti Come on Yeah Marcos D1 Yeah girl Ya tú sabes Marcos D1 Come on Tóxica Tóxica Yeah You already know Ya tú sabes man Oye mami Me mueves loco Cuando tú no estás Me muero poco a poco Oye mami Que tú me hiciste No soy el mismo Desde que te fuiste Eres tóxica Mami Neurótica Y cuando estás conmigo baby Tú eres peligrosa Cuando estoy contigo Ya no puedo dormir Porque siempre es lo mismo Lo mismo Me estás moviendo loco Demasiado mujer Odio ya estar yo contigo Contigo Tú eres la tóxica Hipnótica Pero no puedo vivir sin ti Tú eres la tóxica La mentirosa La mentirosa Pero no puedo yo estar sin ti Tú eres la tóxica Hipnótica Pero no puedo vivir sin ti Tú eres la tóxica La mentirosa Pero no puedo ya estar sin ti Tú eres la tóxica 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 Tú eres la tóxica